Ok, bueno, la numerología es el estudio de la vibración de los números. Es la vibración de los números y yo lo veo como un lenguaje. Es como traducir cualquier energía a número. Este conocimiento es muy antiguo, viene desde Pitágoras, viene desde antes incluso de los sumerios, de los egipcios, de los hebreos. O sea, hay muchas fuentes de numerología que van uniéndose en Pitágoras, que es como el padre de la numerología moderna. Y justamente Pitágoras decía que todo el universo está compuesto con números. O sea, en todo hay números. Entonces es como un lenguaje que está escrito en el universo y podemos traducir todo a números. Podemos traducir personas, tiempo, eventos, empresas, todo se puede traducir a números. Y cuando entiendes con números, tienes como otra visión de esta energía que es, ¿qué necesita para crecer? ¿Qué necesita para expandirse? ¿Qué no tiene que ver con las matemáticas como algunas personas podrán ligar números a matemáticas o a cálculo o a ese tipo de pensamiento que es como más práctico? Es una buena pregunta, creo que sí y no. O sea, creo que sí porque sí tiene que ver con algunas matemáticas. Es súper sencillo, o sea, lo único que hacemos son sumas y restas. Entonces sí va a haber algunas ecuaciones y fórmulas, pero todos son sumas y restas. Y creo que la parte también como cuantitativa de lo que estás diciendo es que eso es lo más, para mí lo más hermoso de la numerología es que es muy clara y muy sencilla. O sea, es como dos más dos siempre es cuatro, ¿sabes? No, nunca te va a dar seis, siempre te va a dar cuatro. Entonces es cuatro, entonces trabaja con el cuatro. Entonces es súper, como dentro de las ciencias para conocer el mundo, las protociencias, como la astrología, la lectura de palma, hidrología, etc. Para mí es la más sencilla, la más, o sea, como es. Entonces sí tiene un poco esta parte como de practicidad, pero después tiene la profundidad, que es la espiritualidad de cada número, como cada número es una dimensión. Es súper cool.